Esta campaña nace con la pregunta ¿Qué hay detrás de una cartera de cuero de lujo que está exhibida en este momento de una vedrera en un shopping? Y lo que hay detrás es la historia de la contaminación. En el riachuelo hay 179 curtiembres, de las cuales 61 han sido declaradas agentes contaminantes. La semana pasada estas medidas las adoptó Grimoldi, el mayor fabricante de calzado del país. Hoy las adopta formalmente, porque tenemos que reconocer que el primero que lo llamó preocupado por esta cuestión y poniéndose a disposición para resolver este tema fue Ricardo Sarkani. Hoy Ricardo Sarkani asume el compromiso de no comprar más a curtiembres que no cumplan con estas condiciones. Una vez notificado de esto, inmediatamente surgió una luz colorada, me puse en contacto inmediato con Martín, preventivamente suspendimos las compras de todas las curtiembres hasta tanto saber qué era bien lo que estaba pasando. Y bueno, hicimos prácticamente lo que se puede llamar un curso acelerado de riachuelo. Si bien somos indirectamente y tal vez uno podría decir más lejanamente responsables, somos responsables. Asumimos la responsabilidad y en nuestro caso asumimos la decisión, tomamos la decisión de comprarles justamente solamente a proveedores de los cuales podamos llegar a tener una primer garantía que van a reconvertirse de manera de poder seguir trabajando, hacer buenos productos en cuanto al cuero, al trabajo del cuero, pero al mismo tiempo sin contaminar el mundo en el cual vivimos. Que la marca esté ligada sirve simplemente como para saber que la marca a lo largo del tiempo sea hecho conocida y puede servir como ejemplo para un montón de colegas. Cuando yo pienso por qué es importante que la marca Ricky Sarkhani tome este compromiso, lo dejo en un segundo plano muy, muy lejano. ¿Por qué para mí es importante tener este compromiso? Porque yo nací, crecí y me eduqué y educo a mis hijos con este compromiso de preservar nuestro medio ambiente. Es lo más valioso que tenemos. Lo que le estamos reclamando a las empresas de la moda es que dejen de comprarle a las curtiembres que no cumplan con estos tres requisitos. Uno, que no hayan asumido el compromiso y garanticen que para el año 2020 van a tener vertido cero. Dos, que estén garantizando el derecho a saber por parte de los vecinos con qué sustancia los están contaminando. Y tres, que estén cumpliendo con los límites de contaminación que autoriza CUMAR inmediatamente.